Muy bien, Valeria. Muy bien. Un aplauso. Mira, ya por lo menos. Eso, muy bien. Dale. ¿Ah? Vamos, dale. Dale. Mira, aquí sin embargo, en la sombra, mira. Dale aquí, vamos ahí, vamos ahí. Aquí puede estar, mira. Dale. Ahí no se mueven tanto. Mira, ya se me quita el trozo y ya se me quita.